Señoras y señores, gracias por su participación, gracias por su participación, y el fin de semana, San Fabián, a la gente María Iona, con la suerte del pueblo. San Fabián, a la gente María Iona, con la suerte del pueblo. San Fabián, a la gente María Iona, con la suerte del pueblo. San Fabián, a la gente María Iona, con la suerte del pueblo. San Fabián, a la gente María Iona, con la suerte del pueblo. San Fabián, a la gente María Iona, con la suerte del pueblo. San Fabián, a la gente María Iona, con la suerte del pueblo. San Fabián, a la gente María Iona, con la suerte del pueblo.